Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico Así que antes de nada sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre que si todo el mundo va a coger el móvil, el celular Ya dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos quiero que lo hagáis con los labios, si con los labios hacéis suscrito a la campanita activada Así que ahora que estáis suscritos con la campanita activada, la like y todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos de Sonic 2, la película y que otros vídeos, que otras cosas os gustaría que hiciéramos sobre esta increíble filmografía Aquí, en el fantástico, maravilloso e increíble canal, ¿eh? ¡Lo han pegado! Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir, activo la carta de Instagram Así que venga, todo el mundo a seguirme ahora mismo ArrobaLeonPicarol, link en la descripción para no perderos ni la actualización de MundoLeon2 Que está a puntísimo de terminar, que ya visteis que directazo épico os traje en la guerra de Leona Adventure 2 Que muy pronto tendrás actualización con cosas que os van a flipar y de todo ¿Qué os parece si vamos directamente a ver 40 cosas que no viste, que no notaste en Sonic 2, la película? Por cierto amigos, ya sabéis que el vídeo es de nuestro amigo del Dr. Random Que hace muchísimo que no veía desde Sonic 1 Así que ir a su canal a darle muchísimo amor Porque vamos a ver de las 40 referencias cuántas pillé, voy a ser sincero Y os diré todas las que descubrí y las que no Porque a veces no me da para verlas todas Así que, efectivamente había muchísimas, me di cuenta de muchísimas, Dr. Random Adelante Más de una, más de una Bastante más de una Algunas de las referencias y curiosidades Así que Que nos muestran en la cinta Veamos Ajá 40 cosas que tal vez me notaste en la película de Sonic 2 El planeta al que fue enviado el Dr. Robotnik en la película anterior Es el planeta Hongo Al inicio de Sonic 2 Vemos que continúa viviendo allí Este lugar ya lo hemos visto en los juegos La primera vez que apareció Obvio, esta referencia creo que todos prácticamente la sabíamos, ¿no? Y al igual que la cinta Estaba repleto de hongos La escena cuando Sonic está en la cima de un edificio Vigilando que la ciudad esté bajo control Es una referencia a la primera escena de Sonic Adventure De la Adventure, sí Si decides pasar el juego con este personaje Esta será la primer cinemática que verás Igualita La referencia esta también me la sabía Así que Dr. Random De momento dos dedos Dos dedos llevo, crack Vosotros también poned en los comentarios Cuántas referencias pillasteis A lo largo de la cinta Podemos apreciar a Sonic comiendo chili Obvio Mientras vigila la ciudad Y también después de vencer a Robotnik También aquí muy épico Los Chili Dogs son el aperitivo favorito de Sonic Tanto en las caricaturas, videojuegos y cómics Estoy atope, bro Sigamos Sigamos Esta es otra referencia Decide pararse en la cima de un edificio No recuerdo qué juego era Pero sí que la ve Pero sí que la ve Siendo esto una referencia a las poses que hace Batman No, no era de un juego Pues entonces Bueno, sí, por la referencia de Justicia Azul Como si fuera Batman Sí, por la película Vemos que Sonic duerme en una cama Cuando Sonic se queda solo en casa Comienza a bailar y saltar por toda la sala Sí, es una referencia a una película antigua ¿Cuál era? Esa, esa de ahí Efectivamente Tom Cruise jovencísimo, eh Y saltar por toda la sala Otra que he pillado 6 de 7 Estoy a tope, chaval Estoy a tope Ajá Sonic adopta una postura acostado Que ya hemos visto en los videojuegos Por ejemplo En Sonic 2 Obvio, pero bueno Esta creo que era muy sencilla De darse cuenta, ¿no? Sonic se va a recostar Esta es muy fácil De ver esta referencia La verdad Obviamente no dije su postura Pero sí que se ve 8 de 9 Aquí se venía Sonic.exe Para contar historias de terror Y en ese momento Se enciende la televisión Pero la imagen aparece sin señal En este momento Sonic dice que nadie ordenó un espíritu Esto es una referencia A la película de Porter Gaze Ya que en diferentes escenas La televisión perdía la señal A ver, es una referencia Que entiendo En su día no pensé Que podía ser una referencia A Porter Gaze Eso sí que no lo pensé Pero es una referencia Que entiendo perfectamente Y que sé de dónde viene Cuando Sonic y Tails Están huyendo de Knuckles Usando la patrulla Vemos pasar un trailer De color verde Y que es atravesado Por Knuckles Este trailer Lleva en él El nombre de Splash Hills Este es el nombre Del primer nivel Que puedes jugar en Sonic 4 Se llama Splash Hills 8 de 10 8 de 10 Esta no me la comí Gran referencia Creo que esta la pillamos todos Obviamente Esta es muy clásica Así que 9 de 11 Un determinado tiempo Para alcanzar Plataformas lejanas Cuando Tails está volando Con Sonic Después de escapar De Knuckles De lejos Logramos apreciar Que sus siluetas Resaltan gracias A la luz de la luna Esto podría ser Una referencia A la primer película De Batman Cuando el vigilante De Gótica Se está enfrentando A el guasón Utilizando el Batwing Pero yo aquí sí que noté Voy a hacer una referencia A la señal de Batman Un poco raro Gracias a la luz Tan brillante Como es una posible La damos por 10 de 12 Se llama Min Bin Esta es una referencia Al juego de Dr. Robotnik Lanzado en 1993 Para Sega Genesis No, no, no Esta me la comí Con patatas No, no, esta ni idea 10 de 13 No, no, ni idea Esta ni idea Cuando Robotnik Está tratando de llegar A un acuerdo con Knuckles Para atrapar a Sonic Eggman comienza a bailar De una forma muy peculiar Este es el Backpack Dance Este estilo de baile Se hizo viral Gracias a un chico Que actuó en un concepto Obviamente hoy en día Es tan popular Que en Fortnite Puedes hacer que tu personaje Celebre con este baile 11 de 14 La nave esférica Que utiliza Eggman Para perseguir a Sonic Y atacarlo con sus misiles Obvio Está obvio Es la misma nave Que usa Eggman En los videojuegos En un sinfín de ocasiones 12 de 15 Bastante, ¿eh? Bastante, ¿eh? Dentro de la cantina Cuando los siberianos Descubren que Sonic y Tails No son humanos Sonic, para pasar desapercibido Les dice Miau Esto para que piensen Que es un gato Esto mismo Hizo Sonic Obviamente 13 de 16 Estoy a doble 13 de 16 A ver quién me supera Miau Cuando Sonic y Tails Están batallando En el duelo de baile Una de las poses Que hace Sonic en el aire Es esta Esta pose Es con la que aparece Sonic En la portada del juego Sonic Adventure No la vi 13 de 17 No la vi 13 de 18 Madre mía Dos seguidas que no ves que está Sonic es amante De los deportes extremos Por eso le es fácil Deslizarse en la nieve Simulando hacer snowboard Esta obviamente sí Sonic ya lo ha practicado En sus juegos Además ha habido juegos En Sonic 2006 También había un nivel de eso Es por eso que lo domina Muy bien Durante la persecución Bajo la nieve Cuando Knuckles Se está deslizando Detrás de Sonic El erizo dice Genial El soldado del invierno La entendí 100% La entendí Obviamente 15 de 20 Bueno bueno Muy bien 15 de 20 He fallado solo 5 Está bien Está bastante bien Esto debido a que sobrevivió A una enorme caída Sobre la nieve ¿Vale? Genial El soldado del invierno Cuando Sonic llama al celular De Tom Para pedirle ayuda Me llamaron loco Yo no llamé antes de nadie Sí el de Green Hill Obviamente entendí esta referencia 16 de 21 Me llamaron loco Yo llamé a Sonic Antes que nadie Y acabé llamando Al actor de doblaje De Sonic En español Es que Persigue tus sueños Los agentes federales Que atrapan a Sonic Durante la boda Pertenecen a Gon Que significa Obviamente De Sonic X Bueno de Sonic X Y de muchas otras cosas Obviamente En Sonic X salía Pero salen en bastantes juegos Desde proteger a la tierra De amenazas como Eggman Hasta de una raza alienígena Llamada Black Arms Y que al mismo tiempo Forman parte importante De la historia Que se viene En Sonic 3 Cuando Wade está espiando La cafetería De la gente roca Podemos observar Que la gente Está comparando Diferentes diseños De trajes Para Dr. Robotnik Efectivamente Y uno de ellos Es una versión obesa Con un traje rojo Efectivamente Este es el clásico diseño De Dr. Robotnik Con el que podemos encontrarlo En los juegos Un Robotnik gordito Que lo hace ver Completamente circular La habilidad de Sonic De correr sobre el agua Es una habilidad Que ya hemos visto En los juegos Madre mía La velocidad Le permite andar Sobre el agua Como si fuera Un suelo sólido Cuando Robotnik Y Knuckles Escabullen en el templo Para encontrar La esmeralda maestra Se encuentran Con muchas trampas En su camino Una de ellas Es una roca gigante Que los persigue Para que sean aplastados Esta es una clásica trampa Que ya hemos visto En las películas De Indiana Jones Cuando el explorador Activaba una trampa Aparecía Una enorme roca Rodando detrás Igual vosotros Que sois más jóvenes Lo habéis visto Pero yo sí 20 de 25 Parece estar inspirado En el nivel De Labyrinth Zone Nivel que aparece En Sonic 1 Ya que ambos lugares 21 de 26 Estoy a tope Nadie me para Nadie me para Además Cuando Sonic Entra al lugar Lo hace resbalándose Sobre pendientes de agua Lo hace increíble De la misma manera Es que increíble Increíble Cuando logran llegar A la esmeralda Sonic y Knuckles Comienzan a pelear Por ella Mientras ambos Están distraídos Robotnik aprovecha Y decide ir por ella Totalmente canónico Cumpliendo así su cometido De robarla Esto es una referencia A Sonic 3 Al Knuckles Ya que al llegar Al Hidden Palace Sonic y Knuckles Se enfrentan En una épica batalla Y mientras esto sucede Robotnik utiliza Su tecnología Para aprovechar Y robarla Y de esta forma Traicionar a Knuckles Igual que en la película 21 de 27 La patología que usa Sonic Contra Knuckles Durante la pelea Es un movimiento Que ya hemos visto En algunos de sus juegos Obvio Está obviamente Un ejemplo Es en Super Smash Bros La patada de Sonic De Super Smash Bros Obviamente Es uno de los ataques aéreos En esta misma escena 22 de 28 Knuckles comienza a lanzarle Muchos puñetazos a Sonic Y es que comienza a esquivarlos Es una referencia Al enfrentamiento Que sucedió En Sonic X Durante esta batalla Sonic comienza a esquivar Todos los golpes De Knuckles 23 de 29 No va tan mal No va tan mal Chicos Lo de Sonic ahogándose ¿Verdad? Referencia brutal A los videojuegos Absorber el oxígeno Que se encontraba Dentro de una burbuca Esta fue increíble Yo hasta la disfruté mucho En el cine La pillé Y dije Cuando Sonic duraba Mucho tiempo bajo el agua Debíamos tocar burbucas Y también la pose Era ahogarse Para que Sonic pudiera respirar 24 de 30 Y de esta forma Aguantar un poco más Sin ahogarse El helicóptero En el que llegan a la ciudad Los agentes de Gun Junto a Tom y su esposa Llevan las siglas SA2 Estas siglas significan Sonic Adventure 2 Y hacen referencia A que en este juego Fue la primera vez Que aparecieron Estos agentes secretos Del gobierno Que se hacen llamar Gun 24 de 31 La avioneta roja Que pilatea a Tails Para llevar a Sonic Y a Knuckles Se llama Tornado El tornado Por supuesto Que era un avión de guerra Y de boda Que Tails manipuló Para hacerlo de guerra Increíble 25 de 31 Está bastante bien Está bastante bien En el costado de Tornado La avioneta de Tails Podemos apreciar El número 761 Este número Apareció en la guía De 1993 de Sonic Llamada Stay Sonic En la que mencionaba Que el erizo azul Logra romper la barrera Del sonido Ya que al correr Alcanza una velocidad De 761 millas por hora No, no Esta no la pillé El enorme robot Que construye Robotnik Para la batalla final Es el Dead Egg Robot Obvio Ya ha aparecido En otros juegos de Sonic Como en Sonic 2 El Dead Egg Robot Está obvio Está obvísimo 26 de 34 Bueno, venga Aún se puede Sí, no se confía El agente roja Ojea un manual Para conocer El funcionamiento El enorme robot El enorme robot De Eggman Lo curioso No Es que este manual Tiene el mismo diseño Que los manuales Que venían En los juegos De Sega Genesis No me fijé Tengo que ser sincero Madre mía Estoy palmando muchas ahora 26 de 35 El Team Sonic El Team Sonic El Team Sonic Team Sonic Team Sonic Sonic Heroes Sí Como lo disfrute Es que lo disfruté mucho Esto lo disfruté muchísimo Lo disfruté muchísimo esto Porque Sonic Heroes Ha sido mi juego De la infancia De Sonic El que más he disfrutado Toda mi vida 27 de 36 Esto es una referencia A Sonic 3 Al inicio del juego Knuckles le quita Las esmeraldas a Sonic De un solo golpe No, no entendí Pensaba que era otra cosa 27 de 37 Obvio Como no voy a saber La referencia Del Super Sonic 28 de 38 Obviamente Obviamente Después del partido De béisbol Los chicos deciden celebrar Comiendo helado Por lo que Knuckles Pregunta si el helado Se sirve con uvas En otras animaciones Knuckles ya ha mencionado Que le encantan las frutas Y que su fruta favorita Son las uvas 28 de 39 Nos muestran A un misterioso erizo Encerrado dentro De una cápsula Como ya sabrás Este personaje Es Shadow Uno de los más grandes Rivales de Sonic Y fue saludado Hace más de 50 años Por ser considerado Un ser muy peligroso Fue creado por Gerald Robotnik Abuelo de Eggman Y en los juegos El Dr. Eggman Libera a Shadow Para destruir juntos La humanidad Estas fueron algunas referencias Me he quedado en 29 En 29 referencias Pues bueno amigos Ese ha sido el vídeo De Dr. Random Muy entretenido Me ha gustado mucho Ir averiguando Cuántas había 29 de 40 Está bastante bien Obviamente hay algunas Que entendí mejor Otras que entendí peor Otras que viéndolas ahora Las he entendido Otras que ni idea Por mucho que me hubieras preguntado Pero creo que es un buen número Y confío en que vosotros En los comentarios Pongáis también Cuántas habéis acertado La verdad es que me encanta Hacer este tipo de retos Me lo paso muy bien Y creo que vosotros también Viendo lo que sé yo Lo que pillé yo Y poniendo en los comentarios Lo que pillasteis vosotros Desde luego Id al canal de Dr. Random Porque tiene vídeos increíbles Y dadle muchísimo apoyo Como a mí Dejad vuestro like Suscribíos al canal Activad la campanita Y nos veremos en la próxima Con más Adiós ¡Suscríbete al canal!